¡Ay, Serrat, Serrat, no dejó ir viva a Lib Man! Nada más como la puso en apuros aquí en Cerrateando con Lib. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cápsula. El día de hoy tengo a una bailarina exótica. Y no lo digo yo, lo dice el público. Milib, ¿cómo están? Muy bien, Serrat, muy bien. Pues es que no lo digo yo, tú sabes que yo te admiro porque tú bailas increíble. Yo quiero que me enseñes a bailar porque yo tengo dos pasos izquierdos. O sea, yo nací para actuar, no para bailar. Entonces, pero la gente dice que eres una fea bailarina, que no tienes nada de nada. O sea, ¿tú qué le dirías a la gente? Pues realmente siento que son comentarios de gente que ni siquiera, yo creo que en su vida ha tomado una clase de danza. No saben como la preparación que tengo. Y como lo he comentado en otras ocasiones, o sea, una cosa es mover las nachas y otra cosa realmente es bailar. Es que fíjate qué dice. No sé cómo la tienen ahí. Deberían llevarla a algún especialista. Cada que tiene por tal le dan ataques. O sea, me imagino como que, como ya es así, ¿eh? Yo creo que por eso piensan que te dan ataques, pero... No, no, pues es que cuando uno baila tiene que ser expresivo, efusivo, de todos modos siempre critican. ¿Qué más? ¿Qué te duele más? A ver. Que te digan que eres una bailarina como que de borrachos, porque aquí yo leí que dice eso, exótica, de borrachos, exótica. O que te digan que tienes ojos de rana. ¿Qué te duele más? ¿Qué es lo que sientes así? Mira, ¡ay, no my God! Tienen razón. Creo que ninguno me duele más. Los dos me gustan. De hecho, no son ojos de zapo. Son ojos de extraterrestre. Ok, pues todos los que no saben nada de danza, de arte, pues les manda un beso al Ip, según quiero entender. Ella va a seguir moviéndose y retorciendo su bello cuerpecito que ella tiene y que Dios le dio. ¡Suscríbete al canal!